Después de que yo había dicho que no me iba a dar permiso de volver a construir ningún sueño. Y esta ni siquiera es la más grande que ella tiene. Y eso no se ve bonito. A ver, díganme si esto no se ve bonito. Háganme el favor. La historia de esta orquídea es muy hermosa y me conmovió a mí muchísimo. Y aquí está otra vez la begonia que te encantó con estos honguitos. Necesitamos la técnica para que nuestros santurios crezcan así. Y yo creía que esto era una jaulita de pájaros. Y no. Hola, ¿cómo están? Yo soy Candibú. Bienvenidos a un nuevo video. Chiquillos, este video me emociona mucho presentárselos. Porque la historia que hay detrás de las personas que empezaron a crear este jardín es muy bonita. Han sido personas desplazadas por los grupos armados aquí en Colombia. Tristemente es una realidad que todavía se vive. Me llegó muchísimo y me encanta ver cómo después de todo ese dolor, sufrimiento y de tener que dejar sus cosas y su tierrita. Empezar desde cero es un acto de súper valentía, me parece a mí, volver a construir esos sueños desde abajo. Esto es el fruto de esos 16 años llevan construyendo este jardín. Tienen la cantidad de plantas, de especies que ni se imaginan, casi todas nativas de Colombia en su gran arrolladora mayoría. Entonces me encantaría que disfrutes de este video, que te pongas cómoda ahí, cómodo en tu casa y aprecies y seas agradecido con todo lo que tienes. Nada chicos, espero que lo disfrutes y ahora sí, comencemos. Esta es una reserva natural que se llama Cantos de Agua. Si ustedes quieren venir a visitarla, pueden hacerlo, está abierta al público. Este video solo muestra la parte del jardín que queda al lado de la casa, pero ellos construyeron un bosque desde cero y es espectacular chicos. Se viene en próximos videítos. Si quieren hacer reservas, cuesta 70 mil pesos por persona y son mínimo tres personas para hacer la reserva. Te voy a estar dejando el numerito aquí por si te interesa, de verdad, de verdad, vale muchísimo la pena. Vas a aprender un montón. Bueno, miren, la entrada es por allá, por estos rieles. Desde ahí chicos, se empiezan a ver cosas muy bonitas. Tiene por aquí unas monstera thai, variegadas, preciosas. Tiene este santo soma gigante que le está creciendo ahí al ladito. Tiene muchas plantas amigables para los polinizadores como estas. Mira, hay muchos anturios por ahí trepando las paredes de esto. Mira qué lindo, mira, escucha el agua. Por eso se llama Cantos de Agua esto aquí. Porque hay mucha agüita corriente. Pero qué moña tan hermosa es esta, mira. Guau. Y cómo se mueven de lindas. Se llama Bomarea. Bomarea. Y le encanta los colibríes. Claro, eso supuse. Mira otro aquí. Ay, sí. Ah, es así como trepadora. Sí, es una trepadora, es una enredadera. Está preciosa. Tiene de todo ahí. O sea, uno lo ve a grandes rasgos y está muy bonito. Pero ahora ponte a mirar de lleno, de cerquita. Se descubren un montón de cositas. Por aquí tiene también más plantitas para colibríes. Mira ese color. Qué colores tan preciosos. Tiene por aquí un jardín de bromelias, de guzmañas. Me encanta la forma en la que siembras. Sí. Que es como muy llenito todo. Intentando abarcar en un poco espacio grandes variedades de plantas. Esa es la casa. Miren qué linda. Se ve súper pintoresca ahí con esas moñas de flores. Que por cierto, eso también le encanta a los colí. ¿Cómo es que se llama esa enredadera? Lluvia de oro. Esa. La lluvia de oro. Mírala ahí. Preciosa. ¿Cuál fue su inspiración? Mi inspiración, el amor por la naturaleza. Y otra cosa es cuando uno empieza a descubrir todas las interacciones que se tejen ahí. Entonces eso te motiva a sembrar otras plantas. Por ejemplo, yo te contaba, para colibríes, como sabemos, nos gustan mucho los colibríes, pero entonces hay que sembrarles. Si uno quiere ver colibríes, hay que sembrar las plantas para colibríes. Exacto. Hemos sembrado más de 180 especies para colibríes, entre árboles, arbustos, enredaderas, gineriáceas, que ahora te mostré en el bosque varias. Esa que acabaste de tomar allí moradita también. Y esa es como la inspiración. Cuando uno ve que se teje la vida a través de las interacciones, claro, uno empieza a sembrar y a sembrar y a sembrar. Y aquí tienes ya de todo. Esa siembra le ha llegado muy lejos, déjeme decirle. Ahora, yo te decía, el suelo lo estamos cubriendo o con plantas, o sea, con coberturas vivas o coberturas muertas. Aquí ves como una, hay cosecha de guayabas y se pierde porque recogimos todos los días y no alcanzamos. Las guacharacas y otras aves también recogen guayabas, pero se pierden mucho. Y el suelo entonces se cubre o con hortalizas o con plantas aromáticas o con hierba, pues, o con hojas, con hojarasca. Sí, que de la misma poda que hacen va saliendo y también se ayudan. Y me parece sorprendente que dices que incluso le ha ido mejor a las hortalizas y vegetales ahí en la pata de los árboles que por su cuenta. Es que me gusta. Les gusta mucho como la compañía del árbol. Y además, como todo el manejo acá se hace orgánico, no utilizamos para nada agroquímicos, ni de abonos, ni de... No se utilizan insecticidas, no se utilizan herbicidas, no se utilizan... No, fungicidas, no se utilizan ningún químico. Entonces, yo no sé, ellas como que empiezan a responder también a ese cariño que uno les da y a esos cuidados. Como que este es uno de los árboles que había aquí en la propiedad. Estos arbolitos y aquellos dos árboles chinos. Estos dos chinos y estos guayaditos. Eso era lo que había sembradito. Este también. Y los chachaputos viejos que les mostré ahora. De resto, un hurapán gigante queda arriba. De resto no había nada más. Mira los colibríes ahí comiendo del bebedero que les ponen. Qué lindos si los ven, míralos. Mira qué cantidad. Desde esta mañana están ellos ahí. Y mira cómo están de tranquilos que hasta se reposan y descansan en las ramitas. ¿Sí ves? Y mira, gatito respetando la vida también. Esta. ¿Eso le gustan mucho a los colibríes? Sí. La frutita madura. Mira, mira las frutitas cuando están maduras. Ajá. El barranquero. Puedes probar una que está madura y es comestible también. Al barranquero le encanta. A ver. Esta especie se llama fucsia arbustiva. Está interesante. No sabe. No sabe como muy fuerte. No, no, no. Está suavecito. Dieciséis años llevan aquí. Ajá. Mira ese manto tan lindo que tiene esto. Qué cosa tan preciosa. Todo eso es lo que hace sentirse como que hay vida aquí. No solo... Ay, me encanta esa bromelia. Que crece como solita. Ajá, sí, sí, sí. Ahí paradita y se va extendiendo. Esa es la que te mostré ahora que te conté que está casi amenazada. Pero esa floración está muy espectacular. Muy visitada por las polivias también. Las bromelias son muy visitadas por ellas. Les gustan mucho. Venga, ¿por qué le gustan las plantas de hoja? Yo sé que es una pregunta rara. Porque... Pero se la hago. Es porque a la mayoría de señoras que tienen jardín les gustan las flores. Y yo veo que a ti te gustan mucho las plantas así de hojas. Entonces me encanta que combines como ambas. Sí. No. A ver, digamos que Colombia es el país más rico del mundo en esa familia. ¿Anturios? Incluye anturios, filodendros, balazos, rascaderas. Es una familia muy, muy diversa. Bueno, cada una tiene una belleza pues hermosa. Digamos espectacular. Casi que te preguntaría a ti por qué te gustan tanto los anturios. Ah, sí. Es que esas hojas tan imponentes a quién no le van a gustar. Es una belleza. Y esta ni siquiera es la más grande que ella tiene. No, y es que también tiene de todo un poco. Veo que tiene suculentas. Esta le encantan a las abejitas. A unas chiquititas. Sí. Yo las he visto. En la finca también tenemos y la utilizan mucho para... Cupea. Cupea. Sí. Ok. ¿Qué es eso? Eso no lo había visto. Ah. Ese bonsai. Bueno. Jorge es el que trabaja en los bonsais. Jorge es su esposo. Qué cosa más espectacular. Yo por qué no había visto esto. No lo había visto. Es una piracanta. Y mírale la pata. Como tiene un montón de cositas creciendo ahí en conjunto con la piracanta. Hay dos. Qué bonito trabajo, la verdad. Él lo hizo. Sí, él lo hizo. Y deben estar que llegan las mirlas porque cuando ya están maduras, 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 llegan las mirlas a comerse todas las pepitas. Sí. Pero ahí no están maduras, ya se ven muy rojitas. Sí. Pero mira, mira, estas por ejemplo están un poco más maduras. Si ves que se están poniendo como un rojo menos intenso, como más rojo pues, pero menos brillante. Sí. Deben estar que llegan las mirlas. Si es que no llegaron ya y ya empezaron a comérselas. A ver, pregunta. Otra pregunta. Cuéntame. ¿Cómo haces para mantener esa motivación de cuidar todo esto? Porque es un terreno grandecito, es casi una hectárea y yo veo que en todos los rincones hay plantas que ustedes han sembrado y mantener eso no es fácil. O sea, una cosa es sembrarla, otra cosa es mantenerla. ¿Cómo haces para levantarte todos los días y decir, no me da pereza ir a buscar qué hacer afuera? Bueno, a ver, la visión de nosotros en el mantenimiento es un poco diferente a la que se hace en muchas partes. Para nosotros tú ves, mantenemos muchas coberturas que la gente considera que son maleza. Digamos que los plateos de los árboles se mantienen con cobertura. Entonces ahí se evita uno la deshierva de muchas cosas. Digamos que cuando se deshierva se extraen como especies como muy, muy, muy claves que son muy invasoras solamente. Ya no es deshierve todo porque es que cualquier hierbita es fea, no. La visión de nosotros es diferente. Eso está generando vida, entonces es un poco diferente. Aquí se alcanza a ver incluso un poco. Mira, esta es una begonia nativa. ¡Ay, qué linda! Miren qué belleza como está en flor. Y los colibríes llegan a visitarla también. ¡Miren la belleza! ¡Está preciosa! ¿Tú dijiste que eras bióloga o botánica? Bióloga. Entonces también nace mucho de ahí. Sí, también nace mucho de ahí. De la biología. Y desde lo que te decía, que es que desde niña el contacto con la naturaleza ha sido para mí muy grato. Entonces es lo que le gusta a uno. Esto es solo una parte de lo que tiene. Ah, y ¿sabes qué me gustaría? Que me cuentes un poquito de esta. Bueno, por aquí tienen este lago con peces koi. Y aquí al lado... ...del norte de Sudamérica, es nativa. Se llama Ponte Deria. Le gusta estar incluso, mira, está metida en el agua. Le gustan sitios húmedos y le gusta estar metida en el agua. Está declarada como planta invasora, pero a nosotros nos parece muy hermosa. Para el agua es... pues para lugares húmedos es excelente. Y yo te explicaba que estas plantas que a veces se crecen demasiado, lo que hacemos es que las podamos cuando necesitamos materia orgánica para hacer el compost o para hacer el bocache. Ah, sí. Entonces les sirve no solo porque la podan y liberan ahí un poquito de toda su invasión, sino que también les ayuda a esa materia orgánica y volver a abonar por ahí. Sí, sí. Esta también le gusta mucho el agua. Así es, X-Zetum. Le gusta mucho el agua. Los hífos sonoros. Y mira, aquí casual, una cebolla creciendo entre todo. Está muy bonito. Esto quedó espectacular aquí, me encanta. ¿Qué es? Es que... Mira esa hoja de allá grande que está detrás del chorrito. Sí. Esa especie es hermosa. Se llama hoja de pantano. Es una especie nativa. También. También le dicen gunera. Qué inmensa, ¿cierto? Hermosa. Me encanta. ¿Cómo fue ir creando todo esto? Porque obviamente esto no se creó de la noche a la mañana. Es... Son 16 años de trabajo. Sí, son 16 años de trabajo. ¿Han habido proyectos que ustedes digan, no, esto no resultó, esta planta no pegó, esto ya no me gusta? Sí, una que otra, no. Que no nos gusten, no. Pero una que otra que uno dice, sí, cree que va a prender y no, no prende. Pero realmente han sido pocas las especies que no nos han funcionado. Es que siembran todo con mucho amor y empeño. Bueno, ahí sí tú acabas de dar la clave. Ajá. Yo pienso que la energía que uno pone a circular mueve, mueve montañas. Y si uno logra conectarse con esa energía amorosa que hay en la naturaleza, ya empiezan a aparecer como cosas por arte de magia. Es magia. Va mostrando como el camino. Sí. Esta idea me encantó. De verdad que la voy a tener muy presente. Mira, hay perejil. Sí. Está aquel apio. Mírala. Esta cedera. Esta para ensaladas es deliciosa. ¿Quieres probarla? Sí. A ver. ¡Guau! Sabe a limón. Sabe a limón. ¿Y eso? Pruébala. Es una cedera. Está muy rica. Deliciosa, deliciosa. Sí. Nosotros generalmente le mezclamos de esa a la ensalada. ¿Qué supo? Llevan ahora para la finca. Ay, gracias. Mira eso. Qué hermoso. Yo diría que tiene aquí atrás como un tesorito escondido. Es que mira, caminar entre estos jardines, entre todas estas plantas, se siente riquísimo. Además que ellos alimentan muchos animalitos, entonces viene aquí de todo. Chicos, eso es lo que yo quiero con este video. Si algo se pueden llevar de este video, que sea, por favor, que uno sí puede sembrar cosas juntitas, porque aquí se acostumbra mucho que solo hortensias en un lado, solo anturios en un lado, solo flores en otro. El bosque no es así. Exacto, el bosque no es así. Es que nosotros queremos como imitar el bosque porque sabemos que la naturaleza es sabia, ¿cierto? Y queremos imitar lo mismo. O sea, el bosque es biodiverso. Y claro, uno sí tiene que pensar en ciertas relaciones que se establecen. O sea, que las que requieren sombra, que las que requieren sol, que no se crezca mucho una etape a la que requiere sol. En eso sí hay que pensar cuando se hace el diseño. Pero nos gusta mucho imitar la naturaleza y es esa diversidad que hay en el bosque. Claro. Esa diversidad y el suelo cubierto, que también es del bosque. ¿Qué es esto tan raro? Este es un anigo santo. Anigo santo. Ya están viejitas las flores. Le gustan mucho a los colibríes también. Guau, está muy interesante. Esa flor no la había visto. Y mira, acá, que no la alcanzas a ver, está muy camufladita ahí adentro. Hay una pasiflora nativa. Mira sus zarcillos como agarran. Mira qué belleza. Sí. Esta es rarita. Las pasifloras tienen flores muy bonitas. Hermosas, hermosas. Y algunas son comestibles, pues, deliciosas. Mira. Ese filo adentro ahí, a pleno sol. A veces nos toca hacer control de ciertas cosas. Mira, por ejemplo, el kikuyo a veces se mete. Entonces este sí lo sacamos. Sí, porque ese también... Realmente son muy pocas las cosas que... El mantenimiento que después de estar establecido algo, haya que hacerle mucho mantenimiento. No. No porque no estás quitando toda la gramita que sale. Sí. Hay algunas cosas que sí sacamos, otras que no. A ver, ¿cómo es la rutina suya, por ejemplo, en un día? Considerando que tiene muchas plantitas que dependen de usted. Bueno, lo que pasa es que este trabajo lo hacemos. Mi esposo, pues, el chico que nos ayuda en el vivero, básicamente, pero también nos ayuda acá en la reserva. Y yo, yo a veces, a veces, porque a veces no tengo tiempo, a mí me toca administrar el vivero, administrar las siembras de bosques que hacemos. Sí. Bueno, digamos que me toca manejar muchas cosas de la casa, entonces no tengo el tiempo. Pero, claro, el ratico que tengo disponible, voy, visito mis orquídeas, visito el bosque, voy, abrazo a Moisés, converso con él, converso con todas las plantas del bosque, yo converso con ellas. Porque yo te decía, todos somos vibración de energía. Y todo está vivo, hasta las rocas están vivas, entonces, no, yo converso con ellas. Con todo. Con todo. Mira esta. ¡Ve! Ay, esa es una salvia hermosa, se llama salvia melisa, muy visitada por colibríes. La hemos propagado, entonces, yo, planta que me gusta e intento propagarla. Mira hacia allá esa vista tan bonita. ¿Qué se siente despertarse aquí todos los días? Ah, no, es una gratitud enorme. Sí. Yo le agradezco al universo el habernos permitido llegar a este espacio, después de haber tenido que abandonar otro espacio muy hermoso. ¿Quiere contarlo? Si quiere lo resume, para que no sea... No, simplemente vivimos 21 años montando una granja muy hermosa en Abejorral, entre la Unión y Sonzón. 21 años, una granja integral muy linda, reserva natural también, afiliada a Resnatur en ese momento, con mucha biodiversidad también. Y en el 2000 nos tocó salir por este conflicto armado tan absurdo que vivimos en el país. Un país con todo este potencial y que no seamos capaces de vivir en armonía y en paz. Bueno, nos tocó salir, muy dura esa salida porque le dedicamos 21 años de la vida al montaje de eso. Pero fue muy bonito los aprendizajes que nos dio esa salida. Yo te decía que cuando uno, digamos, intenta conectarse con esa esencia amorosa con la cual todos somos creados, hasta la pequeña orquídea diminuta, el universo abre caminos. Y nos puso acá, a construir este nuevo sueño. Sí que va bonito su sueño, déjeme decirle. Gracias. Después de haber sido desplazados, Norita, ¿te dio miedo volver a empezar en otra propiedad? Además que no fue... O sea, lo estamos reduciendo mucho. Resumiendo mucho, perdón. Porque obviamente entre terreno y terreno hubo un tramo para volver a conseguir y a crear todo esto que están construyendo aquí porque lo siguen construyendo todos los días. Pero sí, ese nervio, ese miedo de estoy construyendo algo y puede que se lo vuelvan a llevar. ¿Ceso o no? No queríamos hacerlo. Porque fueron 21 años de toda nuestra juventud metidos allá, invertidos allá y tener que abandonar eso de un día para otro. Toda esa construcción que era una granja integral muy hermosa. Yo te dije que eran aprendizajes muy valiosos y ya cuando resultó esto, después de que yo había dicho que no me iba a dar permiso de volver a construir ningún sueño porque era botar 21 años de la vida de toda la juventud, de esfuerzo, de mucho esfuerzo. Imagínese el dolor. Y de abandonar una cosa que estaba hermosa, 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 hermosa. Y volver a empezar, pero fue muy bonito también. O sea, han sido unos aprendizajes dolorosos por un lado y muy hermosos por otro lado. No, es una historia de admirar, la verdad. Esta mañana que la escuché por primera vez, como que me llegó demasiado. Y sí, esto es el producto de todo ese amor y empeño que sí se permitió volver a soñar. Qué bueno. Excelente, me parece. Usted yo creo que tiene una gran ventaja y es que es bióloga. Entonces, por ahí también tiene como el pastelito. Y por eso creo que sabe muy bien como qué combinar con qué, ¿cierto? O ha sido también mucho de... A ver, intentemos y si se da bien y si no también. Ha sido mucho de eso también. De ensayo, 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 ensayo. Y si uno ve que la plantita no está contenta ahí, entonces la pone en un sitio un poco más luminoso o la pone un poco más a la sombra. Pero no, realmente nos... Ya hemos ido como también conectándonos con la planta cuando la encontramos, digamos, por fuera. Y uno dice, ay, este sol, ay, este es mejor ponerlo en un sitio húmedo, o este es mejor, requiere un terreno seco. Entonces uno va también como leyendo las necesidades de las plantas. Ya estamos que llegamos a una de mis partes favoritas. Estaba diciendo yo a ella que yo soy mucho de... ¿Y cuál es tu favorito? Aunque tiene toda la razón, uno a todas las aprecia porque están aportando algo, como tú dices. Claro. Pero por aquí tiene ella una colección de orquídeas espectacular, orquídeas miniatura. Mira, ¿quién nos está acompañando? ¿Quién nos está acompañando? Quiera gorda. Goña bebé. Y mira, no solo orquídeas, por aquí tiene este anturio. Haceme el favor. Necesitamos la técnica para que nuestros anturios crezcan así, básicamente pegarlo como al ladito de un árbol. Esta sí, esta especie sí, porque mira que las hojas son tan pesadas que sí, el mismo se va amarrando. O sea, uno lo pone cerca, pero el mismo se va amarrando porque si no se amarra, se vuelca. Entonces el mismo, si uno lo pone ahí cerca, ya. Claro. Y es que mira esas hojas, o sea, están... Se llama ala de ángel. Ah, sí. Anturium marmoratum. Y es un anturio que está en vía de extinción. ¿En serio? Sí. Yo no sabía eso. No sabía. No, 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 no. Ahora con mayor razón lo voy a cuidar más el que tengo. Y es uno de los logros del vivero. Ustedes se han... Ha pagado muchos, muchos alas de ángeles. Eso he notado. Y en el bosque, que lo van a ver en el video anterior que ya les subí, también van a notar la cantidad de anturios de esos que hay por ahí creciendo libres, locos. Bueno, y acá les quiero comentar lo siguiente. Esto, esta zona, hasta hace relativamente muy poco tiempo, eran como los árboles con su redondelito. Aislado un árbol del otro, tenía su redondel. Y de resto era grama. ¿En serio? Sí, hasta hace muy poco. Entonces, el llamado es a que la gente reduzca el área de guadañado y convierta más bien ese espacio que estaba en grama en unos jardines. Empiece a hacer áreas más grandes con sus senderos por donde uno pueda disfrutar lo que tiene sembrado y que eso le aporte a la vida. ¿Qué estamos sembrando acá en estos jardines? Pues lo que nos gusta. Entonces, plantas para traer colibríes, plantas para traer mariposas, plantas para traer abejas, plantas para traer muchas otras aves porque producen fruticos. Y, en este, digamos, en estos que están a la sombra, eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿qué plantas pones a la sombra, qué plantas pones al sol? En estos que están a la sombra, entonces estamos poniendo anturios, filodendros, begonias y este tipo de coberturas del suelo que son como unas peperomias hermosas que no las habíamos visto esta mañana. ¡Ay, no! Sí, sí, sí. Están preciosas. Es nativa también. Es que no conocemos la biodiversidad nuestra, por eso insisto tanto en que tenemos que empezar a conocer lo nuestro y a valorarlo. Ven, esta begonia no la supero. Yo voy enamorada de ella. ¿De cuál? De esta, de la epífita. Ah, sí, sí, sí. ¡La amo! ¿En serio qué? ¡Qué hermosa! Sí, está espectacular. Y mira que... Ella se va trepando a los troncos, se va trepando, se va trepando. Este es un filodendro. Este es un filodendro. Y mira que me encanta que ella mezcla eso. Peperomia, filodendro, anturio, begonia, caladio, bromelia. Una cosa espectacular. Sí, es el bosque. Fitonia. Esa es una fitonia, ¿cierto? Sí, esa es una fitonia. No. Orquídeas. Líqueles. Líqueles. Aunque no lo crean, eso también está ahí a propósito. A propósito, sí. Sí, mira. Tilansias. No, no, no. Esto es un espectáculo. Y mira aquí. O sea, hágame el favor. Y acá, miren. Acá sí. Hay muchas begonias. Y aquí sí está como más concentrado la cantidad de orquídeas. Sí. Esto es un curazao, decías. Ese es un curazao. Ese estaba acá cuando nosotros llegamos mucho más pequeño. Lo dejamos crecer y está mezclado con una rayada. Esa es una rayada. Ah, ok. Sí. Arriba, arriba. La rayada. Como el sol. Bueno, digamos, los veranos han sido tan intensos y una radiación muy fuerte. Gran parte de estas orquídeas las teníamos en el bosque. Pero allá es mucho más difícil regarlas todos los días. Claro. Estar pendientes de ellas. Entonces decidimos traerlas para acá y ponerlas acá en este sitio que además regamos con frecuencia. Tiene esa... Que retiene mucha agua entonces mantiene también el sitio muy bien. Ok. Y las orquídeas están relativamente bien. Sí, porque... Hay que venir y quitarle sus hojitas feas. Ven todos esos palitos. Cada uno de ellos es una orquídea. Está albergando una orquídea. Y ella menciona... Eso no se ha hecho mucha división de las orquídeas. Entonces cuando ya hay una planta muy grande saco un pedacito y lo pego a otro tronquillo. Eso es como lo que se ha venido haciendo. Ella menciona mucho que hay que regar seguido. Creo que tiene mucho que ver porque la mayoría son miniaturas. Entonces... Mira esta belleza. No ha abierto del todo pero es una más de balea picturata. Y se sabe un montón de nombres esa cabecita. Entonces... Hay muchas veces que están recién sembradas. Sí. Sí, sí, sí. Y yo creía que esto era una jaulita de pájaros y no. Eso lo hicieron ustedes mismos con malla. Sí, lo hicimos nosotros para poder mantener ahí las miniaturas las que no están... Incluso algunas que están en tronquito también están colgadas acá. Sí, sí, sí. Y está espectacular. La manejamos más fácil ahí. No, y ya hace su giro y ya tiene la orquídea que estaba por allá atrás. Mira. Qué buen sistema la verdad. Y está súper fácil de hacer esto. Súper fácil. Súper fácil. Le pusimos este techito para que las hojas del curazao no estén enredándose en las plantas porque les generan mucha humedad y las pueden podrir más fácilmente. Me encanta esa técnica de plantar en tronquitos la verdad. Es mi favorita para plantar orquídeas. Y aquí está otra vez la begonia que te encantó con estos honguitos. Se ve precioso y mira esa cosa tan grande. Esa begonia es una belleza. ¿Sabes cómo se llama? No, no tengo ni idea. Me la regalaron hace poquito y no, tampoco sé. y mira esto es parte de la naturaleza de que hay insectos que muerden van pero nosotros a no ser que que la planta pues ya esté muy agobiada entonces buscamos más bien aplicarle ají ajo o algún bioinsumo que repela la planta porque ya va a acabar con ella pero yo digo el insecto también tiene derecho a comer pues. Claro hace parte y existe junto con nosotros en este tiempo espacio. Oiga ¿y esto qué es esto tan lindo? Mira Una floración que se va a pegar esa orquídea hermosa se va a llenar de florecitas nuevamente hace poco floreció Ay noté que también sembraste aquí mira en el tronco Claro claro miren en el tronco hay varias hay varias pegaditas Esto también es una orquídea ve Esto también es una orquídea ¿Cuál? Ay pero un montón Mira Mira qué belleza Te florecen mucho Hay muchas florecidas actualmente Mira esto mira Esa platistela es una belleza Todo esto son flores Y las diminutas que te mostré Míralas aquí Míralas acá Acá Ay sí O sea Eso es una orquídea Imagínate Claro Esto es una orquídea que se llama Andinia numularia Colombia es el país más rico del mundo en orquídeas Tenemos cerca de 4.270 especies en Colombia y esta es una de las diminutas 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 La historia de esta orquídea es muy hermosa y me conmueve a mí muchísimo y ahí es donde uno dice si realmente cada ser es es un milagro Esta orquídea es polinizada por un insecto diminuto Imagínate el tamaño Claro Si así es la flor ¿Cómo será el insecto? Y el aroma que produce la flor es exactamente igual a la feromona o sea al olor de la hembra para poder atraer al insecto que venga la polinice y ella pueda formar fruto y semilla y permanecer en el planeta Precioso sí la forma de esa orquídea de engañar al insecto ¿Cierto? Ven te invito a una fiesta pero no hay hembra solo estoy yo Mira esa ¿Esa cuál es? Ay ese es un telipogon esa es una belleza también Mira Sé que al dugo uno de esos imitan también el cuerpo del insecto que los los Mira con sus pelitos y eso No sé si es una abeja o es una avispa Que se parece sí Creo que es una abeja imita el abdomen de la hembra y entonces viene el macho y dice venga Vení que hay aquí si sos vos Nada Vengan les quiero hacer una toma lejana Mira todo esto está lleno de orquídeas chicos No pero usted se puede quedar ahí usted se ve hermosa ahí por favor Mira hay mucha gente que me dice Candy yo no tengo orquídeas porque es que la mayoría de veces es un follaje ahí todo feo eso no aparenta nada y soy yo esperando años a que me florezcan y eso no se ve bonito a ver díganme si esto no se ve bonito háganme el favor claro que se ve precioso solo que hay que saber cómo exhibirlas tener como esa esa pequeñita de si me gusta si quiero hacer que funcione cierto esto se ve espectacular además lo que uno disfruta Candy cuando empiezan a florecer uno dice uy floreció esta miniatura ahí abrió la flor y uno encuentra incluso a veces los insectos ahí polinizándolas polinizándolas y cuando están ya polinizadas tú puedes decir formando las semillas sí puedes decir guau yo te mostré una pequeñita pequeñita que ya no me acuerdo cuál fue que te dije aquí estaba el insecto formó el fruto y el fruto es invisible es chiquitísimo y hasta esas es que es impresionante cómo son de chiquitas y cómo tienen todo su sistema también para atraer el insecto eso está muy bonito hay un jardín de olores así yo sentí un olor pero más allá lo que pasa es que uno viene allá y empieza a coger las lavandas pero las lavandas no están florecidas porque se les dio una poda hace unos días la salvia santa bárbara que huele delicioso y ya empiezas y ya empiezas a pasar por acá y está la madre selva este nardo que cuando florece es espectacular estos nardos los inciensos los inciensos que huele esa mienta que huele delicioso está muy interesante el concepto se le van ocurriendo cositas a medida que va mira pero hay algo que huele que es será es esta la salvia santa bárbara esta huele delicioso a mí siempre me lleva la niñez y varias personas mayores que han venido dicen wow esa planta me recuerda a la abuela esa planta me recuerda a los jardines que había no sé dónde me encanta que tienes un espacio para las suculentas también a mí me gustan mucho sí, sí, sí ah sí sino que llega un punto en el que uno ya que va a colegionar más suculentas la cantidad de especies que es eso ay, claro mem, mem ¿qué es esto? mira esto es un acanto le encantan los colibríes creo que te he dicho esa frase le encantan los colibríes sí le gustan mucho los colibríes básicamente las que tengan forma tubular sí la flor no necesariamente pero casi todas las tubulares sí son visitadas por ellas ah, ya cogiste también sí yo amo esa guayaba mira es deliciosa guayaba caobo y eso da fruto da una frutica así chiquita y lo que se comen los niños en las escuelas porque es que los niños decían ay, sí esto nosotros comíamos caobas es la cascarita porque la semilla es muy grande no tiene casi pulpa solamente la cascarita mira esas son las pilas de contox entonces aquí tenemos una así de tres cajones y otra arriba entonces lo que hacen es irlas pasando entre ellas sí se llena cuando tiene por ahí esta altura se le echa una capa de estiércol de gallinaza o de estiércol o de cagajón que en el pueblo hay muchas asebreras y no saben qué hacer con el cagajón entonces nosotros compramos gallinaza o nos traen cagajón se le echa harina de rocas que es aporte de minerales y se le echa caldo de micro ranijos de montaña que lo preparamos nosotros acá y luego sigues ya otra capa otra capa cuando ya está acá se voltea y después del volteo cinco semanas para salir el composto ahí ya está casi listo aquí está ya listo ya este se está gastando miren la belleza qué sueltico está eso ay qué rico y mira me imagino que es muy común que salgan cositas este ya está ya está ok sí se debe tapar para que no se encharque mucho con la lluvia para que no se laven mucho los nutrientes tiene que estar humedito claro sí o sea que él sí necesita como mucha humedad oye el gato no le hace nada no le ha intentado ay cómo le ponen enérgicos este es mi ballena así y ese no es un col sino una ballena ya este es un molinillo es que a la maglia hernandés y que a Moisés pues y al hermanito los llaman molinillos o jarascos ese es el nombre común y molinillo por esto porque el fruto esta es la parte interna del fruto y aquí están pegaditas las semillas rojas rojas muy viciosas como las que les mostré en el libro sí y el campesino le pone lo perfore le pone un tal palito y con esto va de chocolate ah sí y yo venía es que a mostrarles la colección de tilancias pero esto está muy interesante y por cierto dentro de la casa también tiene matas adentro también tiene un vistacito de los santurios que hay aquí Filodendros ve qué bellezas este es el costado de la casa mira qué bonito por aquí no los trajimos pero también está súper bien cuidado me encanta ve arbolitos frutales conviviendo con plantas ornamentales ¿qué es eso tan lindo? mira y lo que nos gusta mucho es que es sitio de anidación de los cucaracheros así y el gato no se puede subir ahí fácilmente entonces un gane y gane por todas partes a veces ve que salen pichones y pichones y pichones qué lindo bueno chicos esperamos que hayan disfrutado este recorrido por favor déjenle comentarios bien bonitos para que ella también sienta como ese amor de parte de ustedes que no solo sea de parte de ella de nosotros y yo quería felicitarla una vez más de verdad me encanta me encanta lo que han hecho aquí y solo cosas bonitas salen cuando uno es así de apasionado y amoroso por las cosas me alegra mucho que te haya gustado y espero que eso se contagie déjenme saber cuál fue su parte favorita vea cuál fue su parte favorita del jardín por favor y cuál replicarían yo me voy con muchas ideas la verdad entonces nada chiquillos chao chao se me cuidan denle me gusta al video y nos vemos prontito con uno nuevo chiquillos